La situación de él es que él es una persona que está totalmente discapacitado, él no tiene movención ninguna. Se me dificulta mucho para llevarlo porque en un taxi no se puede, hay que pedir una ambulancia, la ambulancia, según tengo yo entendido lo que me dijeron ayer, que yo fui a bomberos a preguntar, me cobran 20 mil pesos por cada transporte. Yo pues tampoco puedo porque usted sabe que yo no trabajo, yo no saco el día y el tiempo que hay que sacarlo, yo lo saco y le colaboro, pero ya para eso sí, y yo veo una injusticia, llevarlo al hospital, colocarle esa vaina, traerlo aquí, mañana volverlo a llevar, volverlo a traer, eso es un acarreo que no lo veo yo justo. El hospital, en vez de dejarlo hospitalizado hasta mañana para que le hicieran el examen, le tuvieran el cuidado allá con el aparato que le colocan, no me quisieron aceptar que así no se podía. Que le colocaban eso, que se lo colocaron entre la misma ambulancia y que yo tenía que responder por lo que le colocaban a él, un aparato que es valioso, yo no sé qué, si yo respondía se lo colocaban, yo le dije no, yo no puedo responder por algo porque yo no puedo estar pendiente de él, a él hay que sentarlo para darle agua, le da gómito, le cae agua a eso, se daña, entonces yo tengo que responder por eso, yo por eso no voy a responder, yo le dije no, yo por eso sí no respondo. Lo importante que hicieron, le volvieron a quitar todo eso y que me lo trajeran para, no hubo forma de que lo dejaran allá hospitalizado ni nada.